Más información www.mdc.com 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 Me estaba disparando tampoco uno está aquí el otro está por 60-75 el otro está por tu lado está mirándome a ver si estoy voy a echar un poquito más arriba ok ok bueno ok ahora vamos a ver acá i ah oh á doy ya que me quedó así ah ah no Pueden asomar, iniciando. Se va con las pistolas. Voy a ver si puedo mirar dónde está el otro, si se queda algún. No, no me he quedado. El Grefg ya le he metido otra vez. Perfecto. No lo sé. ¿Qué le queda a la criatura de vida? Me he pegado. El Grefg. El Grefg no lo veo ni lo veo. Vamos formando por aquí. Un movimiento. Y a este no lo veo. Ya no lo veo. Ahora viene el amigo. El amigo está allí. El amigo está detrás. Ya le he dado. Al amigo también. No lo sé, pero he visto decaer para atrás. La gente. Nunca caí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Incluso nada. Estoy fijo mirando. A ver. Intentado acercar. Estoy disparando por ahí. Estoy dando cobertura así. Creo que nunca hay otro. No sé. Con lo mismo. Se hubo suave ir. Qué pena. Madre mía, bro. No veo a nadie de salir de ahí. ahí nada se mueve, ni han salido ni nada, no, donde ha caído, donde le metí con la SPAC, allí algo hace que se mueve con el retroceso, pero yo vi de caer, yo vi las patas para arriba nada, nada, eh, me disparando por cobertura, pero, no han caído los dos, eh esto no lo he tirado esto no lo he tirado disparando por